6666 6666 la pata, es buena para gozar, es buena para bailar 6666 la pata, es buena para el amor, es buena para el dolor Se siente en el cuerpo que hace vibar, te nubla la mente sin pensar Te olvidas del tiempo, rompes la paz y solo quieres bailar 6666 la pata, es buena para gozar, es buena para bailar 6666 la pata, es buena para el amor, es buena para el dolor 6666 la pata, es buena para gozar, es buena para bailar 6666 la pata, es buena para el amor, es buena para el dolor Tu mano y mi mano, piel junto a piel, caderas moviendo 6666 la pata, es buena para gozar, es buena para bailar 6666 la pata, es buena para gozar, es buena para bailar 6666 la pata, es buena para el amor, es buena para el dolor 6666 la pata, es buena para el dolor 7766 la pata, es buena para el dolor Vamos a saber bailar esta canción que dice así Conmigo Un, dos, tres, y... Cuando escuché esta lambada Refrescé mi recuerdo de una vieja tonada Letras de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en mi vida Ella lo amó sin condiciones, le dio sin maldazones Su vida y sus anhelos Él engañó Burrando aquel amor Matando esa ilusión Rompiendo tantos sueños No, 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 no Pero bueno, se lo dejo Tanto lo amó, tanto lo amaba y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba y era el ritmo de la banda Tanto lo amó, tanto lo amaba y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba y era el ritmo de la banda ¡Aquadín! Ven, amigo de la soledad, ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar mi voz y mi canción para hacerte olvidar Baila mi lumba, lalabada loroo loroo Soy el fuego que afiné el tambor Soy la musa del cantor Soy, si me quieres amar La forma más sutil de hacerte disfrutar Baile mi ruba, la ampada, lululú Baile mi ruba, la ampada, lalala Baile mi ruba, la ampada, lalala Baile mi ruba, la ampada, lululú Baile mi ruba, la ampada 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 Baila mi lumba alambada 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 Baila mi lumba alambada